Cuando veíamos a un tío que venía con el carro y la yegua y una señoruca al lado, es que vivía en la montaña. Y yo iba con el carro y la yegua a buscar a la comadrona, a la montaña, se llamaba Gavina, decíamos, ya vienes tía Gavina, nos van a traer un niño. Siempre nos llevaban a casa de otra tía, que vivía arriba del colegio, o vivía, que ya murió. Y cuando decíamos, ah, ellos a casa a tía Labriana a jugar, y a poco tiempo ya asomaba el carro. Y decíamos, ay, nos van a traer un niño, que viene tía Gavina. Y tengo también a mi hermano, el cura, que ese ya es el siete. Y cuando nació, mi padre estaba, con las vacas estaba orueñando, como antes era en casa. Pues cuando nació, yo quería una niña, y nació el cura. Y yo llorando de mi padre, que estaba orueñando, digo, ya nació papá, ya nació, es un niño, un niño. Y mi padre me decía, pero ¿por qué lloras? Porque yo quería una niña. Esas cosas que antes, pues fíjate, él es el siete, pues tendría yo nueve años, porque nos llevamos todos dos años y algunos un poco más. Pues ahí está el palacio. Y luego de frente, lo que decimos, la cuadrona, que eran ellos. Y entre esas dos había la casuca, que porque era pequeña, y ahí nací yo. Así que yo digo, el barrio, la cebal, para mí, fue mi cuna. Y yo, yo es que era eso del barrio, y la familia, y eso, yo lo disfruto. Con mis primas que vivían en el final de la casa que termina, está nuestra. El de allá era hermano de mi padre, y teníamos en las dos casas diecisiete chiquillos, en dos casas. Nueve nosotros y ocho mis primos. Así que yo soy una familia. Mi padre, once hermanos, él era el primero. Pues mi padre era tratante de ganado, sobre todo de Tudanko. Y luego, pues, iban de Vargas a Torrelavega andando con las vacas. Luego tenía, se había un camión que llevaban, pero lo que era Tudanko, iban andando con ellas. Salían a las seis de la mañana para llegar a la Feria Torrelavega. Mi madre, con nueve hijos, ¿a qué se pudo dedicar la mujer? Pues, aquí, de ir a la tierra, como íbamos a las panojas, a las alubias, pues, ella tenía que recoger todos los cubiertos, los que comer, y ir donde estábamos los demás. Cogiendo alubias, o sallando el maíz, o mucho de la tierra. Ella también llegó a trabajar en la fábrica, ¿no? En la de Achicoria, que había, donde está Lupa, ahí había una fábrica de Achicoria. Y yo creo, yo tengo metida en Achicoria la niña. Yo creo que era, con el carro y el caballo, iba mi tío a buscar la leche a las presillas. Y mientras esos días estaba yo con mi abuela. En casa de mi abuela era muy fácil, era muy fácil, con todos los hijos que tenía. Y luego, si iba algún yerno, o iban nietos, era fácil tener mucha gente. Y le subíamos, me recuerdo, otra tía. Y yo me llevaba a mi abuela, quería llevarles o el desayuno o la merienda. Se lo subíamos allá al monte. Y tú sabes lo que es, esa foto que has visto de picando el valle, Pues esa es en una de las, que están con la hierba, cegando la hierba. Pues de la guerra, si yo nací en el 35, yo lo que he oído contar después, más que nada, porque que nos tiraron la casa, eso te lo dije, las bombas, sí, y que le quitaron el camión a mi padre, también, ¿no? Y luego, pues entonces, mi padre recuperó el camión, mi tía Nanda, esa, sí, pues esa lo vivió. Y yo, pues era, y mi hermano, el que me seguía a mí, que murió, nació en la casa esa, donde estaba mi tía. Y de la guerra, son siete años de diferencia, que siete años, yo lo que he oído contar, lo de las bombas y eso, pero porque lo he oído, es una tía, la que estaba con nosotros, echó a correr con el cacharro del agua, porque empezaron a bombardear, y después nos fuimos a quitarle el camión a mi padre, como mi padre se fue al camión que le dijeron que estaba en Valencia, marchó a buscarle, nos fuimos todos a casa de mi abuela, de mi tía, y desde allí era donde iban a ordeñar las vacas, y algunos días, cuando llegaban, ya las habían ordeñado, ellos habían tomado la leche, los italianos, eran, entonces. Y de ahí ya, lo que me cuentan, ¿no?, del bombardeo, así que estaba en la fuente cogiendo agua, y echó a correr para casa, y dice, ella me contó a mí, que me encontró bailando, pero, hasta a mí me cuesta creerlo, yo, no sé, pero luego, pues en casa de mi abuela, donde mi tía, de ahí, de la casa esta, pasamos allí, y las bombas cayeron, pues nada más marcharnos, y había vacas, y yo le dije, las vacas es lo que no, de ir a ordeñarlas, y que se las habían ordeñado ya unos, mesón chiquis, a ver dónde estaba, ¿no?, pues enfrente, no, no, enfrente, un poco más arriba del mesón, a la otra mano había una casa, y ahí vivían los maestros. En esa casa vivían los maestros, y iban andando, claro. Se llaman Doña Ángeles y Don Eustacio. Era matrimonio, ¿eh? Por la mañana entrabas a rezar. Rezabas al Padre Nuestro, y eso, y a estudiar. Llegaban las doce, y afuera, y luego volvías a entrar por la tarde, y ya era, ya por la tarde, Ave María Purísima, y siempre quedó contigo, y para adentro. Teníamos una pizarra, y luego el cuaderno, para las cuentas, y eso, la pizarra. Y luego, un cuaderno, los cuadernos, y la caja de pinturas de doce, mejor que de seis, pero de doce, pues había pocos que la podríamos llevar. El aprendizaje memorístico, ¿no? Ah, sí. Todavía tengo yo el 2 de mayo. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se alzó furioso contra las tropas de Napoleón. La lucha del 2 de mayo fue la declaración de José, José, ¿cómo era? Pues le, por entregar, le entregó la bandera de España. Tú fíjate, y esa, la tengo porque era larga, y que no había forma con ella. A mí se me quedó bien grabado. Muchas veces, cuando llegas de Madrid, y hablan, digo yo, mira, si os cuento yo de Madrid, y dice, ¿tú has estado en Madrid? Y digo, sí, muchas veces. De la escuela, todas eran anécdotas, porque salías, había que barrar la escuela. No, el reloj, ya sabes, no te has dado cuenta, el reloj tiene unas, unas pesas terribles tenía, y estaba entre los dos. La escuela, la, según subes, la derecha, era la nuestra. Y la de, hace ahora, era un recto, era la de los chavales. Y las escaleras, no te digo nada, para subirlas. Y las subíamos corriendo, juguetes. Y cuando éramos, mi hermano el que me seguía a mí, pues llegaban los reyes, y el padrino de mi hermano, pues le echaba a los reyes. Y como éramos dos, me los echaban también. Pero ese los escondía, y teníamos que estar buscándolos. Nos los ponía hasta en el peseo de las vacas. Hasta allí, bajaba a misa. Y entraba. ¿Qué se han traído los reyes? Pues no hemos ido todavía, que teníamos que ir a misa primero, porque como era ya tarde, ya no te daba tiempo a buscar. Así que íbamos a misa, cuando decía mi padre, ahora ya podéis buscar los juguetes. Pero si ya hemos mirado, no lo encontrábamos. Y en el pesebre de las vacas, me recuerdo yo de él que me dio, era un bazar, que llamábamos antes. Era un armario que abajo tiene portas. Y luego tiene para poner, y eso era un bazar. Sí, un bazar, que te he dicho. Eso se llamaba un bazar. Y era para jugar así de grande. A mi hermano le he hecho un camión, y a mí me he hecho un bazar. Pero que te daban lo que te dieran, te hacían, como no tenías nada, pues te daban una manzana como si te dieran chocolate hoy. Con la comba. A saltar en la comba o con una pelota. Y luego íbamos a bañarnos al río. Con braga, con braga y la falda que te ponías debajo. Claro, te metías en el agua, en el río y flotaba. Y flotaba y te quedabas en braga. O sea que no había, como hay ahora que no tienen un traje de baño, tienen tres o cuatro. Y ahí, bueno, ya has visto que tenía yo. No sé ni cómo entraba el agua, porque parecía más que un traje de baño. Sí, es verdad que con el costurero que yo hice, algunas entraron a trabajar por él. Es que antes te pedían mucho labores. Y yo no entiendo para qué. Hacías en la escuela un trapo así, de vainicas, frailes amarrados, de no sé, los dobladillos, punto de sombra. Ya tenía un trono así. Y con él, con el mío, y después desapareció, no sé, a alguien se le dejé que no. Pues es que antes te ibas a alguna... Y te pedían, para entrar a trabajar, te pedían ese costurero, que no era. Y hayan dobladillo, que le cosías a punto sombra. Eran vainicas, frailes desamarrados, que eran vainicas. Y luego por el medio pasabas un hilo y se quedaban aparte. En casa de la costurera, ella nos daba clase, ella cosía y de paso nos tenía a nosotras. Bueno, pues como eran pequeños, pues hacías, pues pololos, de esos que le llamábamos antes, un pantalón largo, aquí abajo con una goma, ahí. Para los críos llevaban así los pantalones. Y luego, pues, pues, pues hacías ropa. Por ejemplo, lo del traje de Esther y a Raquel. Mira, con el vestido de novia de Raquel, se han casado las tres y nunca le han llevado igual. La que se murió compró el vestido. Y luego se casó Esther. Y llevó ese vestido, lo cambiamos. Que tiene, hizo la hija mía la comunión y le hice yo el vestido parecido al... al que llevaba Esther. Y después para Raquel se volvió a cambiar. El uno las... Una vez tenían la manga estrecha y aquí fuerte. Y otra vez, como no sé si tienes manga corta, sé que la han llevado las tres y ninguna vez igual. Y eso lo hacíamos... Nosotras se lo arreglábamos. Una vez íbamos a la tierra con una pareja y un rastro. No sé, habrás visto tú el rastro. Y en ese rastro iba un hermano y yo delante. Y una de las vacas mochaba. Y salió la vaca corriendo. Y yo corría y corría. Y mi hermano, no corras. Digo, no, yo no corro. A él, como salió la vaca corriendo. Y yo iba adelante y yo corría. Y él, no corras, le tiré del rastro, cayó. Y porque me decía, digo, paro yo aquí y me mata esta. O sea, que hemos tenido bueno, malo. Y a veces lo malo era bueno. Porque por lo que fuera. O te lo contabas de algo que habías hecho y ibas como que ha hecho una hazaña a contárselo a los demás y venga. Y así pasábamos la juventud. Como eso, íbamos a la iglesia, pues llegaba a una fiesta que iba a haber, pues vamos a ensayar una obra. Y pues ahí estábamos y salíamos. Y en el salón de baile, pues dábamos. Y no se me olvida de una. Cuando empezaba a salir la televisión, en eso, las que estaban en ese momento, en el escenario y hablando, una de ellas decía, no sé, visión que habla, televisión que habla, pero visión, ahí viene una. Y entraba una a la escena. Y a mí se me quedó eso porque la gente se rió con eso que todavía parece que los veo sentados. Luego, mira, esto es lo que se me fue a caer, que no. ¿Televisión? No sé, pero visión. Ahí viene una, el padre que la veo. Pues yo todavía estaba metida para la iglesia porque cantaba. Y cada vez que eso, pues había que ir a cantar, había que ir a ensayar. A ver, siempre había las hijas de María, que llevabas una medalla y un lazo, o sea, un lazo azulina con una medalla. Esa eran las hija de María. Y tenías una, no sé si eran los primeros sábados de mes o algo así, teníamos reunión y a ver si había más para apuntarse. A ver si había más y a ver quién se quería apuntar y ya lo pasábamos estupendamente. Mientras, a ver cómo cantaba, a ver cómo... Eso también pues nos lo pasábamos pipa a cuenta de la pobre que entraba. Sé cuando, eso que ya habíamos salido de la escuela, ya ibas, claro, estando en la escuela, no, no, porque no, no era, como decirte, obligación de ser, sino como ya has salido, ya eres mayor. Entonces era como, como ahí nos veías, cara al sol con las manos. Era en gimnasia. Falangista soy, falangista hasta morir o vencer, y por eso estoy al servicio de España con placer. Cuando se enteró mi madre que yo era del alcohol, me dio un abrazo y me dijo, hija mía de mi alma, así te quería yo. Tu miras y no, y no sé. Y todos hacíamos gimnasia al tiempo. Pues la hermana de mi tía, la que a veces está. era la presidenta, teníamos el uniforme, era falda y camisa azul en el bolsillo y en el bolsillo las flechas bordadas, en el bolsillo de la camisa que teníamos. Teníamos reuniones, hacíamos los teatros, pues eso era lo que había. Ellos venían de México y me llevaron con ellos pues para que les ayudaría, yo como por ejemplo aquí estoy, ellos están viendo cosas y yo con estos dos aquí, aquí no veo cosas. Pues aquí tenía eso y cuando fuimos a Andorra, pues a mí no me dejaron pasar. Y claro, el señor con el que iba, pues fíjate, una cría de 16 años, como la dejo. Y me dieron un pasaporte, no podía quedarme en Andorra, tenía que salir. Me dejaron entrar, estar con ellos, eso sí, pero luego, así que después, todo el tiempo que estuvimos por aquí, yo en la plaza con ellos. No, no, no era que trabajaba, yo iba de compañía con ella, me querían llevar a México. Digo, no, no, me quedo aquí muy bien yo. En la escuela hasta los 14 años. Salías de la escuela e ibas a la costura. Te enseñaban la que estaba, una señora que era ella costurera y pues daba clase también. Así que de la escuela a la, a coser. Y después, pues después ya cuando tienes dieciocho años o igual era más, a trabajar a la fábrica, a la SAM. Estaban en bicicleta y entrabas a las seis, tenías el turno de seis de la mañana, o sea, de seis a dos y de dos a diez en bicicleta. Que no es como, ibas en bicicleta a las seis de la mañana. A mí los señores de Castañeda que iban, me esperaban en lo que es la rotonda, que antes era el cruce de las carreteras. Y allí me esperaban para ir a acompañarme porque entraban ellos también y me esperaban. Yo subía hasta lo que es la rotonda, que entonces no había otra cosa. Y luego en bicicleta hasta la fábrica. De dos a diez, como yo les digo, pero que dicen, joder, que hemos trabajado cansados. Digo, pero vosotros, digo, diéndonos los de atrás a ver cómo ahora se ha trabajado. Digo, si entrabas a las doce en la fábrica, a las ocho, a las diez, a la hora, ibas a la hierba, ibas a sacar patatas, ibas al maíz y luego a las doce y medio así te venías a casa, te lavabas porque no había ducha, te lavabas, te preparabas, comías, coge la bicicleta y a la fábrica. Y cuando era al revés, entraba a las seis, pues a las seis salías a las dos, comías y al campo, a lavar, al río. Y en mi casa, éramos doce, ya a última hora doce en casa. Mis padres, nosotros, que somos, ya ni me acuerdo los que somos, nueve. Y una tía de mi madre, que estaba con nosotros, pues hacían la leche en polvo, la mantequilla, la condensada, todo eso se hacía allí. Y había las torres de la leche en polvo. Y más que nada, las que hemos entrado, no ha sido por la fábrica, te cogían contratas. Así que no, no tenías ni nada. Cuando fui de la fábrica, tenía, me faltaban no sé qué días. Y después de la, de eso, pasamos a la, a la contrata esa, que esa es lo que no, no pagaron. Nosotros hemos estado trabajando para ellos. ¿Cuál era tu función? Pues la de la leche en polvo, pues tener que estar con el saco para retirarle. Estabas ahí, que no, tú sola había más, claro. Y otras veces en el taller de cajas, seleccionando cajas, cada día te mandaba, no tenías un sitio fijo. Si, si te, por ejemplo, la leche en polvo. Entrabas hoy, que te tocaba hoy, ya igual te tirabas toda la semana allí. Pero era difícil. Siempre era o porque faltaba uno o porque había más pedido que eso, pero por lo regular. Pero yo estaba bien. Me suspendían en una, ibas a la penilla porque más que de la, de la fábrica eran contratas que te hacían. Así que luego no, no pagaban por ti porque yo fui a solicitarlo con todo lo que había trabajado. Y me faltaban, no sé qué días. Y no cobré. Pero nada. Ni de camarera, 41 años. Ni estando libre, por ejemplo. La diversión que tenía era la costura. Y los domingos a misa. Y había rosario a las cuatro. Si no ibas al rosario ya no te dejaban salir de casa. Al rosario. Si no, yo no, porque castigada ya. Pero yo no sé, yo no creo que lo que nos hacían antes los padres era. Yo no, yo he sido la mayor y con nueve. Y como mi, mi, mi padre, sí. Muy recto, eh. Si decía no, era no. No, ahora si decía lo que diga tu madre, ni preguntábamos. Ya echábamos a correr. Por si acaso se arrepentía. Esto dicen que hay una inscripción que aquí me parece que es la vieja Vargas, que dice que gritó que no pasaría que los estaban esperando en el puente ese que hay entre Vargas y Carandía. Eso es lo que recuerdo. De que me lo cuentan, porque yo eso no. Y que fue eso hicieron como se salvó. Y vino una peste también. Y se salvó Vargas de eso. Y por eso desde ese día, que fue el 20 de enero, pues desde ese día, pero antes era, venían los pobres, los gitanos, esos venían. Y estaba la iglesia así. Y comían por fuera, por dentro del portal y alrededor de la iglesia. Y luego les daba el cura. Si se quedaban al rosario, les daba una limosna a todos ellos. Y la tradición es esa. Es esa que salvaron de la peste y decían que le echaban la culpa al pueblo de San Sebastián. Cada vecino llevaba lo suyo. Y había unas cazuelas, esas ollas de la leche. Pues ahí llevaban la comida y lo iban. Por lo regular, todo el mundo llevaba cocido. Porque iba el chorizo, la morcilla, el tocino y todo eso. Lo echaban, lo separaban de las alubias, digamos. Y luego repartían para todos. Aquí ya no se le ve el pobre Valentín. Y dice que está aquí el miro mano. Y esta es mi prima. Y esta soy yo. El día al ángel había feria en lo que es, pero ahora es donde el campo del fútbol, ahí hacen la feria. Hay vacas, hay burros, hay ovejas, hay cabras, hay perros, perros de estos que hay. Viene de todo. Parece hasta mentira la cantidad de gente que se puede reunir aquí ese día. Pero horroroso, ¿eh? Luego los campanos esos que les ponen. Van andando y van blum, blum, blum. A mí me gusta. A mí me... Yo todo lo que sea de Vargas, aunque sea un palo, pero me gusta. España tiene un jardín y ese jardín es Cantabria. En Cantabria está mi pueblo. Lo más bonito de España. España. Lo más bonito de España. Un paseo por la ribera. A orillas del río Par. Con sus aguas salmoneras. Y España. Y España tiene un jardín. Y ese jardín es Cantabria. En Cantabria está mi pueblo. Mi pueblo se llama Vargas. Hecho por esta. Cuando llovía, muchas veces decía, me decía, ¿cuándo lloverá? Y yo decía... Sí. Porque era cuando lloverá. Y después... Y un día no sé qué. Digo, ¿por qué dices que lloverá? Dice, porque cuando llueve te puedo poner debajo el paraguas, fíjate tú, el brazo... Te coge, o sea, te lleva así. Cuando está lloviendo, pues no te queda más remedio. Pero antes era así. Cuando más tarde vayas con el novio, mejor no faltas en casa para hacer algo. Después que terminé en la san, pues... Pues ya de ahí iría, creo que me casé. En ese... Y me fui a vivir a Puente Beso. Dentro de una fábrica que había allí de maderas y... Y nos dieron la casa de dentro. Teníamos que cerrar y que abrir la fábrica. Hombre, algo habría que pagar. No pagabas nada. Nacía un... Mosaico. En eso estaba mi marido. En... En el mosaico. Ahí estábamos. Pues es que allí, debajo de la casa que vivíamos, estaba la turbina. Que es la que hace la... Y había bajado yo a la... Hay un canal. Y allí lavaba yo la ropa. Y había bajado a lavar los pañales de Belén. Y estaba usted, entonces, mi hermana. Ahí... Y según él estaba haciendo así con un palo, él estaba pescando, decía... Se me cayó al... Al canal. Y a él le cogí, le saqué fuera. Pero yo no salía. Yo no podía salir. No tenía fuerzas. Y vio un hombre que venía con un carro de verde por la carretera general. Y encima del verde iba él y lo vio. Vio como eso y como yo hacía para salir. Y se echó a correr él y me ayudó. Pero es que ahí... Esa... Había una turbina que es la que producía la luz para la... Pues el que estaba en la turbina... Al caer... Hizo... ¡Flap! Y lo notó él. Y se volvía loco. Algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues ya no pasó nada. Pero a mí me parece que le tengo a ver cómo yo le cogí. No sé. Y le saqué fuera. Pero yo no podía. No había. La fábrica cedó y... Y no sé. Por mediación de alguien. Y le dieron trabajo en... Y luego después ya... El cambio... Ahí en Torre la Vega era de la Alambre esa. No me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. Sí, sí. No sé. De Camadera. Ya antes de ir a vivir a... A Viesgo. Ya andaba yo bodas en Viesgo en la terraza. En la Unión. No, la Unión. No sé cómo se llamaba el hotel entonces. El de fuera. No el grande. Llevas un bocadillo, pones el vino, les pones... Le das una servilleta. Y ya lo vas... Lo vas cogiendo. Al principio el manejar pinzas. O eso te cuesta. Mira, en Caldas teníamos que servir con guantes. Los miércoles de feria... Que venía al... Al queso y el corne. Que está ahí. Ahí en el bar. Y en el comedor. Y daban a las... A las ferias. O sea, ahí también... Allí iba yo desde Viesgo. A Vargas. Con Belén. En la silla de andar. Y a Nano de la mano. De Viesgo. A Vargas. Luego los dejaba aquí. Con mis padres. Y yo me iba a trabajar. Ha sido trabajar. No iba a ir para otra cosa. Estaban haciendo el ferial. Cuando yo fui a... A vivir a Nueva Ciudad. Y estaban haciendo el... Terminando. Y con las máquinas de fregar... Fregar. Fregué yo los pasillos... Del feriante. El pasillo de... Había una máquina grandísima. Y ya la tiraba yo. Pues me veía yo más... Allí. Como si fuera yo aquí. Y en el caserío he estado 41 años. Y salí con el cielo arriba. Y la tiraba abajo. Yo por ejemplo iba... A dar la boda al caserío. Por la mañana. Y terminas a las seis de la tarde. Pero tienes una en... No sé. Por ahí. Por otro... Por ahí. Bueno. Pues... Coges el coche. Que siempre hay alguna que le tiene. Y vamos a dar esa boda. Vuelves. A las dos. O las tres de la mañana. Y a otro día. Pues hay que coger. Si tienen coche. Vamos a las once. Pero si no hay coche. Hay que ir en el autobús. A las ocho. Ocho y media. No me acuerdo. No quedaba otra. Si querías trabajar. Así tenía que ser. Y luego que se inauguró el ferial. Pues lo mismo. Allí también vivimos alguna vez. Alguna boda pequeña también. Pero era... El ferial era de mucho más... Ibas a las seis de la mañana. Y... Era mucho... Porque... Mucho café. Y como todo era por la mañana. Mucho café. Y luego las comidas. En el... Eso ya era menos. Porque igual salían en viaje a Barcelona. Y comían por el camino. Eso ya era menos. Pero cuando a media mañana les daba por venir a... A comer. Porque es lógico. Estarían allí desde las seis o antes. Pero bueno. Ya pasó. A mí me encantaba. Y yo me lo pasaba. Mira había chavalas. Igual que ya te lo he contado. Más jovencinas que me cambiaban. Eso te lo he contado. Y del hijo. Y del hijo. Que le dije. Que si yo tengo... Yo tengo un hijo como... Ahí viene la mejor camarera. Anda mejor. Digo. Anda, calla. Que ya te... Es que... Es que ya la quiero. Es como mi abuela. Digo. Es para, para. Bueno. Como mi madre. Digo. Tengo yo un hijo como tú. Y de aborto. Pero al año. Yo un año. Yo qué sé. El tiempo que había. Viene... Entra una boda. Y viene uno directo a mí. Hola. ¿Qué? ¿Qué tal está? Digo yo. Bien. ¿Y tú? ¿Cómo ahora? ¿No me conocen? Ay, no. No te recuerdo. Yo no recuerdo del hijo que abortó. Y te digo. Tú eras hijo mío. Dice. Sí. Pero hoy estoy normal. Ya no aquel día. Estaba un poco bebido. Se metía con la pobre. En aquella. Y esa. Y otro de la carroza. También. Ay, mira. Nos han cambiado. Ahora. Viene la carroza. Una carroza que nos mandan. Ay. Ay. Digo. Marín. Tú te has caído ya. Le sirvo. Voy sirviendo. Mira la mejor. Camadera. La mejor. Venga, venga. Digo yo. Menos. En eso. Y cuando llegué donde el de la carroza. Digo yo. Sé de mucha carroza. Pero en esta carroza no montas tú. Los otros para qué quisieron más. Ya tuvieron comida para dos días. Y es que yo soy así. Quimé a un socialista. No sé si eso te lo he contado. Fue. Era una comida que hacían de reunión. Siempre cuando empezaron a salir los estos de. De los grupos de. Del PSOE y del otro. Y hacían las reuniones en. En el caserío. Y había. Habían la comida. Y me tocó a mí darla. Y voy allá. Voy a empezar por la presidencia. Que estaba Jaime Blanco. Y. Los presidencia. Los. Se lo olían. Y al tiempo de yo ir. Con la sopera. Y ir a servirle. Se levantó. Levantó el hombro. Me pegó en la sopera. Y le bañé. Ahí. Ahí viene Marcia. El amo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, no. No le digas nada. Que ha sido culpa mía. No le digas nada. Bueno, pero quírate la chaqueta para limpiarla. Y después le digo yo. Gracias. Pero es la primera vez que quemó un socialista. Y le digo. ¿Pero qué? Lo digo. ¿Qué cabrona eres? Digo. Eso no lo hacen. La amistad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A mí me encantaba esa vida. Daría algo por volver a ella. Me encantaba. Sí, yo fui a servir una boda. Y al ir a servir al novio, la madre hizo así. Dice ella. Ay, nene. Si esta señora te bautizó. Y me dio la comunión. Y ahora me está casando. Pero para mí he sido muy feliz trabajando. Me lo he pasado pipa. Y había que trabajar. Y había que trabajar. Y terminar una boda. Y terminar una boda. Que se marchaban a las. Y a las nueve tener otra. Tener que limpiar el comedor. Volverle a poner. Pero yo. A mí no. No sé. Para mí era. Una distracción más que el trabajo. Me parece que 76. Me parece que tenía 76 años. Y para él no sé por qué. No sé por qué. Pero es que. Aunque darías una boda. Dos. Y tienes que limpiar. Para dejarlo preparado. Para mañana. No cansaba. No cansaba. No, no, no. Luego venías a casa y tenías que hacer. O madrugar. O hacer la comida de mañana. No. Aunque solo fuera para el señor. Había que hacerla. Había que hacerla. A mí la vida me han dado también mis padres. También. Que si no sin ellos. Un día te los pude. Pero dejarlos solos. Eso costaba muchísimo. Mucho. Pero bueno. Ah, yo estoy contenta. Estoy contenta. He llegado hasta aquí. 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 Aquí será donde empiece a. A como vemos eso. Si te he visto no me acuerdo. Sí. Y así tendría que seguir hasta que Dios quiera.